Nos encontramos nuevamente en Chile 315. Acabamos de llegar a la ciudad de Coyhaique y desde aquí en adelante nos seguirá el viento hasta el final de la carrera noctual. Bueno, Coyhaique es quizás una de las últimas ciudades donde nosotros podemos abastecerlo de todo. Es relativamente barata y especialmente hay mucha diferencia en el combustible. Bueno, este corresponde al mirador general, uno de los miradores más lindos que hay en Chile porque permite ver todo el cono donde se encuentra, todo el valle donde se encuentra la ciudad de Coyhaique. Gracias por ver el video.